Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Para hoy hemos preparado el siguiente material. Hoy en Hábitat Soluciones recordaremos al poeta del pueblo, Joan Sebastián. Veremos un proyecto de los arquitectos Magda Bonilla y Mauricio Vargas. Andrés Castro nos da un recorrido por la Casa Sobre Café. Por favor no se pierdan ninguno de los siguientes consejos. Grupo Empresarial Casas Vita. Nos especializamos y esforzamos día a día para garantizarle calidad y excelencia en todos nuestros procesos. Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger. Con diseños contemporáneos y frescos, al mejor precio. Casas Vita le hace ser dueño de su sueño. Llámenos 4031 05 00. Más que propiedades, oportunidades. En venta de bienes del Banco Nacional tenemos excelentes precios en casas, lotes y más. Aproveche, tasas anuales efectivas fijas en todo el plazo, 5,5% en dólares, 8% en colones, con financiamiento de hasta el 100% sin prima. Producto exento de comisiones. Contáctenos y conozca nuestros bienes en www.bnventadebienes.com o visite nuestras oficinas. Banco Nacional, más cerca de usted. Villa sitio de ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas, rodeado de bosques y montaña. A 5 minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas. Tapia perimetral. Acción de Punta Leona. Villa sitio de ensueño. Un proyecto de constructora Balva. Brasilito, Conchal, Flamingo, las mejores playas de Costa Rica en un hotel de ticos para ticos. Hotel Nani en Playa Brasilito, Guanacaste, te ofrece las mejores tarifas para que disfrutes de tus vacaciones. Apartamentos y habitaciones con aire acondicionado, piscina, restaurante e internet. Anímate, no lo dejes pasar. Aprovecha tus vacaciones y pasa con tu familia, calidad y tiempo. Teléfono 2654-4343. Colorado Hills es un proyecto residencial localizado en Colorado de Adancares, a tan solo dos horas de San José. Clima ideal, calidad de vida, tranquilidad y disfrute de sus residentes. Hermosas vistas a Isla Chira y al Golfo de Nicoya. Financiamiento disponible. Lotes de 5,000 metros cuadrados con todos los servicios. Algunos creen que un bastón nos representa. Nosotros sabemos que hay algo más. Nosotros vivimos una gran verdad. La edad es solo un número. 65 más. El nuevo ícono de las personas adultas mayores. Búscanos en Facebook, Cadena Mayor. Casa sobre Café es un proyecto sostenible, literalmente construido sobre una plantación de café. Veamos este diseño del arquitecto Andrés Castro. La casa se le llama Casa sobre Café porque está posicionada sobre un cafetal. El café es algo muy costarricense. Y para mí, esta es una casa de arquitectura tropical contemporánea, pero muy costarricense. Entonces, hay una mezcla de elementos alrededor del café que le dan el nombre. Está inspirada en los recibidores de café. Los recibidores de café son unos edificios únicos en Costa Rica. La Casa sobre Café está diseñada muy a la medida de los clientes. Está buscando un máximo confort donde la gente se sienta, por supuesto que bien, no solo a nivel térmico, sino a nivel psicológico. Es una casa diseñada para estar totalmente relacionada con el exterior, con el sol, con el viento, con la topografía, con la naturaleza. De una manera muy respetuosa y respondiendo a las condiciones locales sin imponer nada. La casa está pensada para una pareja que está empezando su vida matrimonial y eventualmente van a llegar a tener sus hijos. Y entonces, también está prevista la casa para crecer sin ampliarse. Crecería en la parte baja de la casa. Se construyó sobre unos pilotes. Los pilotes están elevando la casa más de tres metros del suelo. Y en ese caso, se reduce un poco la humedad relativa, se aumenta la exposición al viento y la casa se expone un poquito más a la vista y a la brisa en general. Entonces, está a la altura de las copas también. Entonces, la parte del paisaje alrededor de la casa es muy importante porque la casa se mezcla por completo. Hay como un camuflaje. La casa no quiere competir con el paisaje. Más bien, se armoniza y trata de no imponerse. La arquitectura tropical contemporánea, en este caso, y en mi humilde opinión, es una arquitectura que representa muy bien la arquitectura apropiada para Costa Rica. Porque responde a... ¿Responde a qué? Responde al recorrido del sol. Responde a la dirección del viento, a la velocidad del viento. Responde a las vistas, a la topografía. Entonces, en este caso, tropical contemporáneo quiere decir una casa que está respondiendo actualmente a las condiciones urgentes. Porque necesitamos producir más arquitectura apropiada para... No podemos estar constantemente haciendo arquitectura negando estas realidades, negando estas urgencias. Mucho de la casa viene de recorrer, de concientizar en dónde uno está previo a entrar a la casa. Entonces, se esconde un poquito la entrada para lograr que la gente recorra no solo la casa, sino el contexto inmediato alrededor de la casa. Entonces, esa es una manera de lograr que la gente, previo a entrar a la casa, realice un poquitito, analice un poco y ya vaya disfrutando dónde está desde afuera. Y para lograr que desde adentro no se pierda esa comunicación y esa relación que hay entre adentro de la casa y estar afuera de la casa. Muchísimas de las cosas que se utilizan en la construcción actual, especialmente en otras regiones no tropicales, se ponen verdaderamente a prueba en Costa Rica, en un clima tropical donde en un día perfectamente tenemos cuatro temporadas de otros climas. Entonces, los materiales utilizados en la casa son materiales predominantemente locales. Locales significa que el diseño o la construcción ya viene con una connotación mucho más sostenible porque hay menos acarreo, menos importación, en fin. Entonces, se utilizan maderas tropicales, una madera apropiada para el exterior, una madera apropiada para el interior. Se utilizan agregados locales, se utilizan concretos, concreto reforzado. O sea, buscando de la manera más local posible. También fue así con la mano de obra. Se trabajó con gente de la zona, se trabaja con evanistas, se trabaja con todo el recurso local posible. Precisamente porque al hacer un proyecto de estos y al haber un impacto, se reduce el impacto de la construcción, también generando un impacto en la comunidad positivo. Entonces, se busca no solo aprovechar las bondades del clima y las bondades de las vistas, sino aprovechar también la gran ventaja y la gran variedad de mano de obra que hay a lo largo de Costa Rica. O sea, que siendo un país pequeño, tiene muchísimas ventajas, muchísimas bendiciones y muchos aspectos que se deben aprovechar en una arquitectura responsable. O, tal vez, mejor dicho, una arquitectura responsiva. Trabajar con los espacios para integrar el exterior con el interior. Y a su vez cumplir con el diseño sostenible para su cliente, fue la tarea de los arquitectos Mauricio Vargas y Magda Bonilla. Bueno, este es un diseño que se plantea desde su inicio, tomando en cuenta la topografía particular que la propiedad que la propiedad nos estaba ofreciendo y pues en un entorno lleno de vegetación, de bosque, ¿verdad? En el cual tratamos de aprovecharlo e incorporarlo en nuestro diseño. Es así como la casa se plantea alrededor de un patio interno como antesala al pórtico de acceso. Y desde el cual, digamos, cada uno de los aposentos de la casa participan del mismo, ¿verdad? La casa se plantea de tal manera que todos sus espacios disfruten de las zonas verdes, de los árboles y una adecuada ventilación e iluminación natural que pueda, pues, precisamente favorecer la vivencia de sus espacios. El diseño de casa Surquís se plantea desde la idea principal de sus clientes, ¿verdad? De los clientes que tenían una idea muy clara. Muy importante tomar en cuenta lo que es el entorno, el terreno en sí mismo, ¿verdad? Que ya el terreno de por sí nos estaba hablando. Trabajar las pendientes, todo lo que era la iluminación y la ventilación de todo el proyecto, girando en torno a ese patio central y al tomar en cuenta todo lo que es la luz y las vistas, que desde todo punto de la residencia pudieran disfrutar de ese entorno tan bonito y tan fresco que lo tenían que apreciar. Una de las preocupaciones nuestras fue cómo articular la propuesta arquitectónica con la topografía que teníamos. Era una topografía bastante fuerte. Ahí nos interesó que la casa se pudiera adaptar a ella de una manera bastante suave, en la cual en ningún momento la persona que ingresara a la vivienda tuviera que sentir grandes desplazamientos de un nivel a otro y de tal manera que la casa se volviera bastante amigable de recorrerla. Es parte, digamos, del propósito de cómo adecuar, cómo adecuamos la casa a la topografía que teníamos presente. Los espacios son muy importantes porque cada uno de ellos tiene relación con el entorno, que es prácticamente lo que ellos querían disfrutar. Sentir que dentro de su casa están disfrutando todo el exterior, todas esas vistas a los jardines, a los árboles, de que estoy sentada en la sala y puedo sentir que estoy en el patio, estoy en el comedor y estoy disfrutando todos y cada uno de esos ambientes que nos da la naturaleza, que tiene la virtud de disfrutar esta residencia. Esta casa nos marcó una pauta desde el punto de vista de diseño para poder, digamos, poder incorporar una imagen muy limpia de los espacios, tanto sus líneas, tanto sus texturas, su relación de luz y su relación de paisaje. Es así como la casa transmite eso entre su espacio interno y en la cual ustedes pueden apreciar líneas muy puras, muy limpias y una interacción con los diferentes acabados que podrán ver dentro de la casa. Yo creo que algo muy importante de tomar en cuenta también es en el área del diseño de sus espacios como más propios, más de ellos, el disfrute, de sentir ese contacto con la naturaleza, de sentir que tenemos espacios donde tenemos piedra, que tenemos luz natural sin necesariamente estar tan en el exterior, pero que podemos disfrutarlos exactamente como si estuviéramos ahí. Yo creo que esa es la esencia de esta casa, el poder disfrutar la naturaleza y el entorno que la rodea. Este fue un proyecto en el cual la experiencia con los clientes fue bastante enriquecedora. Un cliente en el cual sabía lo que quería desde un inicio, sabía la convivencia, la vivencia que quería tener en su casa, lo cual nos marcó una pauta muy, muy, muy clara. Clientes jóvenes con ideas muy definidas de sus gustos y eso nos permitió poder ofrecerles una solución en la cual ellos pudieran ver albergadas todas sus inquietudes desde el punto de vista de su casa y el disfrute que querían tener en ella. Clientes jóvenes con ideas muy Government 자�rum de Colombia Esta semana partió un amigo y는 Algarve doígena, Esta semana partió un amigo de Hábitat Soluciones, quien hace unos años lo recibió en su casa en Cuernavaca, México. Recordemos la visita al poeta del pueblo, Joan Sebastián. Actor, famoso compositor y cantante, símbolo de la música ranchera mexicana, él es Joan Sebastián. ¿Qué tal amigos de Hábitat Soluciones? Es un placer para mí recibirles en mi casa de Cuernavaca, en el estado de Morelos, aquí en México. Bienvenidos. Esta es una casa que adquirí hace seis años. La construcción original data de mediados del siglo pasado. Se reconstruyó, respetando algunas cosas originales, como la alberca, por ejemplo, es la original de la casa. Toda la fachada frente a la alberca se reconstruyó, es decir, no estaba. La parte de los arcos eran solamente tres, agregamos tres arcos más y lo convertimos en acueducto. Se trabajó mucho con la cantera y la herrería, la madera y la teja, que en mi gusto personal y en mi estilo, soy aficionado a la arquitectura, es básico, la construcción colonial, con tendencias coloniales. Les comentaba que en la remodelación se respetaron algunos detalles de la casa originales, como este techo a dos aguas fue respetado, es el original. Es la original también, la chimenea. Aquí en la chimenea hay una inscripción que dice Carpe Diem. Mis conocimientos en entomologías griegas y latinas no llegan hasta allá, así es que consulté qué quiere decir esto. Y de acuerdo con lo que me informaron, significa vive bien. Si me mintieron, me dijeron una hermosísima mentira. Vive bien, es muy inspiracional para mí. Este Cristo es para mi gusto una obra de arte que desafortunadamente desconozco al autor. Es un regalo de un amigo que ignoraba también la autoría de esta obra. Me encanta y nos ha acompañado en momentos muy especiales, en celebraciones especiales del Cristo. Las puertas son de un estilo también rústico, colonial de alguna forma, con tendencias coloniales. Esto lo trabaja un muchacho que está conmigo, que está trabajando con nosotros desde hace unos seis años. Su nombre es Gregorio y él atiende a nuestras ideas, a nuestras sugerencias y esto es lo que surge de eso. ¿Qué les puedo presumir a ustedes que están tan sobrados en belleza, en vegetación? Pero también en México tenemos lo nuestro, esto es, como les decía, Cuernavaca, el estado de Morelos. Ojalá un día nos visiten. Seguramente Julián, por ahí un día los va a invitar a alguien de Costa Rica, puesto que Julián es mitad tico, mitad mexicano. Y curiosamente esta casa está destinada para Julián. Como les comentaba, de mi necesidad de tener el elemento del caballo siempre cerca de mí. Y aquí en Cuernavaca tenemos ocho caballos, es decir, la casa tiene ocho caballerizas. Y se alternan a veces, traemos unos caballos, me aburro, me canso de eso, traemos otros. Y así jugamos con el caballo y el pasatiempo que es para nosotros montar y practicar también. Voy a sacar un caballo que por ahí alguien en Costa Rica va a conocer. Es un caballo que trajimos de Costa Rica. Es el corsario, pero vino de Costa Rica, como les decía, y alguien lo va a reconocer. Les mando un saludo al ganadero y al arrendador también. Como les decía, este tico se llama el corsario. Mi vida está muy ligada a los caballos y es por eso mismo que los caballos han tomado parte esencial en mi carrera también. Es por eso que siempre que puedo trato de tener ese elemento cerca de mí. Y en esta casa, donde tenemos ocho mil quinientos metros de extensión, la propiedad son ocho mil quinientos metros, se pudo acomodar este picadero, tanto diferente, porque no es el clásico picadero cercado, es un picadero libre con una pequeña fuente y vegetación. Y los espejos que nos dan la posibilidad de ver cómo está trabajando el caballo, ver la postura del jinete. En fin, esto se logró con un domo cubierto para poder trabajar en tiempo de lluvias y bajo el sol más ardiente. Se trabaja muy rico aquí. Es un caballo que ya les comenté, también fue arrendado en Costa Rica. Yo no lo monto muy seguido. El caballo está aquí en Cuernavaca. Yo en estas épocas, en esta época, ando en la gira con los caballos en Estados Unidos, que son aquellos los caballos que más monto. Pero es un caballo tremendo, trae muy buena rienda, está muy bien hecho. Vamos a hacerle un pie fe. Joaquito. Alegría viejo, alegría. Eso. Ahí estamos. Nomás nos falta la banda. A ver, prendan la banda, por favor. Echenme un son. Eso. Joaquito. Vamos, mi chico. Eso. Je, je, je. Ahí va. La propiedad está delimitada por una barda hecha en sillar y tabique, rematada con un pecho paloma en tabique. El sillar es un material original, es decir, rústico, extraído de la tierra. Son bloques de tierra cortados. Un poquito, un material poco menos duro que la cantera, más firme que la tierra, pero en sí viene siendo parte del suelo. Como les decía, son bloques que se cortan y es así como se usa en la construcción. En esta casa se usó para la barda. Este es el área que les comentaba que está construido con el material que antes mencioné, el sillar. Son seis habitaciones, seis suites, que están ideadas para invitados principalmente. Están totalmente aisladas de la casa, es decir, separadas totalmente de la casa. No están totalmente terminadas todavía, falta amueblarlas. Pronto estarán amuebladas y ustedes son invitados, por supuesto. Y bien, pues esta es la recámara. Como podrán ver, combinamos los elementos rústicos, bruscos, con los elementos tiernos, suaves. Entonces, esta cama, que más bien pareciera la cama de una princesa, es mi cama. Alguien me dijo cuando fui a comprar esta cama, que había que ser muy hombre para ponerse a dormir en esta cama. Y la verdad que en ese sentido no tengo ningún problema. Duermo muy rico, muy en paz en esta cama. Y bien, mis amigos, desde este rincón en Cuernavaca, desde esta terraza, que es mi lugar preferido en esta casa, quiero despedirme, no sin antes agregar, que por primera vez abro un lugar íntimo al público, y esto atiende a que ustedes son muy especiales para mí. El productor de este programa es muy especial por su amistad y por sus lazos familiares con mi hijo, Julián. Julián es, como muchos sabrán, mi hijo con Maribel, una tica distinguida y muy querida. Así pues, en base a eso, es que con mucho gusto, les abrí las puertas a esta casa y les abro nuevamente el corazón para decirles que serán bienvenidos a México, serán bienvenidos a Cuernavaca y también a esta casa. Sean felices. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Él es Joan Sebastián, nuestro invitado al día de hoy. Continuamos con más ideas y soluciones. Grupo Empresarial Casas Vita Nos especializamos y esforzamos día a día para garantizarle calidad y excelencia en todos nuestros procesos. Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger, con diseños contemporáneos y frescos, al mejor precio. Casas Vita le hace ser dueño de su sueño. Llámenos 4031 05 00. Más que propiedades, oportunidades. En Venta de Bienes del Banco Nacional tenemos excelentes precios en casas, lotes y más. Aproveche. Tasas anuales efectivas fijas en todo el plazo. 5,5% en dólares, 8% en colones, con financiamiento de hasta el 100% sin prima. Producto exento de comisiones. Contáctenos y conozca nuestros bienes en www.bnventadebienes.com o visite nuestras oficinas. Banco Nacional. Más cerca de usted. Villa sitio de ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas, rodeado de bosques y montaña. A cinco minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños. Juegos infantiles. Amplias zonas sociales. Vigilancia 24 horas. Tapia perimetral. Acción de Punta Leona. Villa sitio de ensueño. Un proyecto de constructora Balba. Brasilito, Conchal, Flamingo. Las mejores playas de Costa Rica en un hotel de ticos para ticos. Hotel Nani en Playa Brasilito, Guanacaste, te ofrece las mejores tarifas para que disfrutes de tus vacaciones. Apartamentos y habitaciones con aire acondicionado, piscina, restaurante e internet. ¡Anímate! No lo dejes pasar. Aprovecha tus vacaciones y pasa con tu familia, calidad y tiempo. Teléfono 2654-4343. Colorado Hills es un proyecto residencial localizado en Colorado de Abancares, a tan solo dos horas de San José. Clima ideal, calidad de vida, tranquilidad y disfrute de sus residentes. Hermosas vistas a Isla Chira y al Golfo de Nicoya. Financiamiento disponible. Lotes de 5.000 metros cuadrados con todos los servicios. Algunos creen que un bastón nos representa. Nosotros sabemos que hay algo más. Nosotros vivimos una gran verdad. La edad es solo un número. 65 más. El nuevo ícono de las personas adultas mayores. Búscanos en Facebook. Cadena Mayor. Lo invitamos a visitar nuestra página web, habitatsoluciones.com En este sitio encontrará un link a nuestro canal en YouTube, donde podrá ver todos nuestros videos. Gracias por permitirnos compartir Habitat Soluciones. Y nos vemos el próximo sábado a las 12 de mediodía, aquí, Fuerza Atletica. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Y nos vemos en el próximo sábado a las 12 de mediodía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.